Primer día con alertas por calor, toda la comunidad tiene activado el aviso amarillo por temperaturas que rozarán hoy los 40 grados. En las horas más cálidas cada uno se refresca como puede, aunque en algunas localidades como en la ciudad de Salamanca ni la sombra es un consuelo. Muy buenas tardes, con tantísimo calor se hace todo más cuesta arriba, pero principalmente ir al trabajo o estudiar. Si no que se lo digan a los más de 9.000 jóvenes de Castilla y León que están apurando los días para hacer los exámenes de selectividad que empiezan el martes. Una prueba muy discutida este año y que quizás no vuelva a repetirse como tal. El examen se ha definido como transitorio porque si los políticos consiguen pactar la enésima ley de educación, lo más probable es que selectividad vuelva a cambiar. Los criterios de este año se han conocido a mitad de curso porque el Ejecutivo targó en decidir los contenidos que entraban a examen. Para las universidades ha sido bastante caótico. Conejillos de Indias que hemos ido a las comunidades autónomas y después los propios alumnos, profesores y padres, claro. Y la reserva de aulas no es un tema menor porque las fechas de las pruebas normalmente se saben prácticamente con el año de antelación y en este caso han sabido con poco más de cuatro meses. 363 compromisarios del Partido Popular de Segovia han decidido hoy quién dirige el PP en la provincia. Tal y como estaba previsto, ha salido elegida Paloma Sanz. Esta mujer, Paloma Sanz, es la nueva presidenta del PP segoviano. Sustituye en el cargo a Francisco Vázquez, que ahora es el secretario general del partido en la comunidad. En el acto de hoy estaba además el presidente regional, Mañueco, y como viene siendo también costumbre en estos congresos, un representante nacional. En este caso, Javier Arenas. El pasado 25 de abril, los equipos de rescate hallaron los cuerpos sin vida de tres montañeros zamoranos en picos de Europa. Este fin de semana les han rendido algunos homenajes. Ayer fue con una escalada y hoy con esta marcha en Zamora. La intención es que no hubiera ningún espíritu deportivo en la caminata. Simplemente ha sido una concentración con varios gestos simbólicos para recordar a los tres jóvenes que perdieron la vida en la montaña. Ya veíamos antes que el calor hoy es sofocante y mañana la situación no cambia demasiado. Temperaturas altas en toda la comunidad con la alerta amarilla activada, excepto en León, Valencia y Burgos. En los cielos, nubes por el norte, ya lo ven, y ambiente más o menos despejado en el resto. 9.300 estudiantes de Castilla y León están volcados en los últimos repasos para afrontar el martes los exámenes de selectividad. 3.700 lo harán en el distrito de Valladolid, 2.500 en el distrito universitario de Salamanca, 1.700 en el de León y casi 1.400 en el de Burgos. Hasta el jueves serán evaluados de cuatro materias obligatorias y si quieren subir nota podrán realizar entre dos y cuatro pruebas más a elegir entre asignaturas específicas de cada bachillerato. Este es un año especial en las pruebas de acceso a la universidad, es la primera selectividad de los alumnos de la LOMCE y puede que también sea la última porque se ha definido como transitoria. Si hay pacto de educación para una nueva ley de educación se diseñará un nuevo examen, pero esta vez las reglas del juego se han conocido con la partida ya empezada y eso ha generado mucha inquietud. Este es el papel en blanco al que se van a enfrentar los alumnos de la nueva selectividad y si pensar en ello ya genera nervios, este año son más. Los cambios del ABAU se han conocido a mitad de curso. Conejillos de indias que hemos ido a las comunidades autónomas y después los propios alumnos, profesores y padres, claro, porque las reglas del juego se cambiaron desde el ministerio. El gobierno esta vez ha decidido los contenidos de las asignaturas evaluables, pero lo ha hecho con demasiado retraso y las universidades encargadas de elaborar las pruebas han ido a contrarreloj. Aproximadamente tenemos ocho meses para preparar las pruebas, incluyendo la reserva de aulas, que es muy importante, y aquí se ha tenido que hacer en poco más de tres o cuatro meses. Quienes han elaborado los exámenes han tratado de hacerlo lo más similar a la antigua PAU. Se han hecho más bien preguntas abiertas o semiabiertas, que es lo que se había hecho antes. Lo mismo que se ha seguido, la misma estructura de examen de dos preguntas, A y B, para poder elegir. Seguirán teniendo cuatro exámenes obligatorios con una novedad. La filosofía ya no es obligatoria con la LOMCE. Y ahora pasa a ser, historia de España, la materia obligatoria, que la realizan el 100% de los alumnos. Cambios con un objetivo, hacer una prueba más igualitaria. Sin embargo, las fechas y las preguntas de selectividad no son las mismas en todo el país. Cerca de 15 días tienen esos alumnos para dedicarse específicamente a preparar sus exámenes. Quienes los han pasado ya aseguran que se trata de un repaso de todo el curso. Nosotros hemos querido hablar con dos jóvenes que obtuvieron una de las mejores notas de Castilla y León en esas pruebas. Así lo vivieron y así les va. Quien lo probó lo sabe. Lo recuerdo con muchos nervios. Si hubiera sabido cómo era, no me hubiera puesto tan nervioso. Tanto Yara como Adrián obtuvieron algunas de las notas más altas de la selectividad. Un 9,93. Un 9,9 sobre 10. En su caso no valía solo con aprobar. Quería estudiar una de las carreras más solicitadas. Ahora estoy en primero de medicina y bueno, claro, me sirvió para entrar. Por eso me propuse sacar buena nota. También Adrián se jugaba su futuro. Yo ahora mismo estoy estudiando un doble grado. Un doble grado que consiste en ingeniería informática y estadística. Ambos consiguieron estudiar lo que querían. Ahora y con una cierta distancia aconsejan. El primero yo creo que sería controlar los nervios. Ir lo más tranquilo posible. Un segundo consejo, pues va a parecer una locura, pero no estudiar el día antes. Repasarlo no digo que no, repasar algo rápido, pero estudiar como tal algo el día antes yo lo desapruebo totalmente. Va a sonar muy obvio, pero les daría el consejo de intentar dormir bien la noche antes. Un tercer consejo yo creo que sería confiar más que en todo lo que has estudiado, confiar en ti mismo. Pensar que al final siempre hay más opciones, que aunque no consigas la nota que tú quieres, aunque consigas un poco menos, siempre tienes muchas opciones. Calmarse, repasar y confiar en que el trabajo ya se ha hecho durante el curso. Este examen no suele esconder demasiadas sorpresas. Dos de cada tres niños tiene un teléfono móvil. El smartphone se ha convertido en la principal fuente de entretenimiento incluso antes de los 13 años. Las consecuencias de su mal uso son el bajo rendimiento académico y sobre todo la adicción. Los centros escolares dan la voz de alarma y piden mayor control por parte de los padres. A edades muy tempranas disponen de un dispositivo móvil. Las consecuencias, bajo rendimiento académico, problemas de ansiedad y sobre todo adicción. Las niñas, sobre todo, ya que se inician antes en la adolescencia, pues en ese hecho de descubrir, de la curiosidad, se sobresponen mucho más en las redes sociales. Un mundo ideal en el que me pongo una ropa determinada, que no casa para nada con la edad que les corresponde, me pinto con unas posturas que no se ajustan para nada a la edad que tienen. En este Instituto Burgalés está prohibido el uso de móviles en las aulas. Aún así, la lucha de los docentes es constante. En el caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa, bien sea un profesor o un jefe de estudios, intercepte un teléfono móvil, se le retira al alumno durante una semana. Desde hace años, este centro cuenta con alumnos mediadores que observan las dinámicas de sus compañeros para dar la voz de alarma, pero dicen que la mayor responsabilidad está en los padres. No se trata de fiscalizar continuamente lo que hace el hijo, pero sí estar atento con quien habla, qué tipo de conversaciones tiene, a qué redes sube una imagen o no, control. Medidas de control para intentar frenar esta problemática que cada vez afecta más a los menores de edad. Desde ayer por la tarde notamos de manera especial que el calor está apretando en el que es por el momento el fin de semana más cálido de la temporada. Los termómetros alcanzan cifras inusualmente altas, incluso para esta época del año. Hoy en lugares como Salamanca se rondan los 37 grados. Según las previsiones de la Agencia Española de Meteorología, el calor no ha hecho nada más que empezar. En esta jornada de domingo, situación de riesgo amarillo en toda Castilla y León, salvo algunas pequeñas franjas de terreno. Y es que en puntos como Salamanca se alcanzan hoy los 37 grados. Pero como decimos, lo peor viene a partir de mañana porque tanto la jornada de lunes como el martes trae la alerta naranja a buena parte del territorio de la comunidad con riesgo de superar los 38 grados. Las recomendaciones, como siempre, evitar el sol en las horas centrales del día, reducir en estos momentos el ejercicio físico, hidratarse a menudo y en general tratar de evitar exponerse de manera directa al sol. Ya estamos tirando de memoria. Antes hacía menos calor, la verdad que menos, sí, sí, mucho menos. Todavía no ha llegado el verano, pero eso de dormir... Cuesta un poco, sobre todo si tienes la ventana cerrada y demás, creo que ya es hora de abrirla e ir poniendo sabana fina. Aunque lo peor es durante el día. Lo llevo muy mal el verano. Hoy superaremos los 35 grados en muchos puntos de Castilla y León. Pues hemos improvisado una toalla para venir a la playa por primer día. De toalla y bañadora han tirado hoy muchos vallisoletanos y se han acercado hasta esta playa urbana de la capital. Hoy en la provincia esperamos superar los 36 grados. Una máxima histórica para el mes de junio fue 33,3 que se registró hace dos años, en 2015. Unos por devoción. Es por tener lo mío, me ha dado por hacer hoy que tengo tiempo libre. Y otros por obligación. Si me tengo que pasar al perro, pues por lo menos intento hacerlo por la sombra y despacio. Siempre debemos estar bien hidratados y protegernos del sol. Sí, porque el otro día ya me he quemado. O sea, ya he hecho la inauguración, o sea que ya ahora ya puedo hacerlo. Y eso me eche factor 50, vamos. Tampoco va mal un heladito. Cucurucho. Se vende mucho. Un helado. ¿Y a qué sabe? Yo. El chocolate. Un primer calor que, como todo, se lleva mucho mejor con humor. De la suegra y del sol, cuanto más lejos mejor. A pesar de la sequía de este año, los precios de los cereales se mantendrán en valores más o menos normales, entre 14 y 16 céntimos por kilo. El precio de los forrajes, sin embargo, ha subido al doble. Una circunstancia que perjudicará al sector ganadero. La fuerte sequía se agrava estos días con las elevadas temperaturas, una situación que obligará a los agricultores de Palencia a adelantar la campaña a mediados de este mes. En la zona norte recogerán más cantidad, pero del centro al sur de la provincia calculan que está perdido entre el 60 y el 70% del secano. Unas pérdidas brutales, Palencia la que más, porque se han juntado los dos factores, secano y regadío. Pues yo la calificaría de desastrosa, catastrófica. Si al menos los precios fueran al alza, podrían compensar los gastos. Pero en el caso de los cereales vienen marcados a nivel internacional. Todo apunta a que serán similares a la campaña pasada. Los mayores precios que hemos tenido en los últimos años, cuando los cereales se pusieron por encima de las 40 pesetas, coincidieron con muy buenas cosechas a nivel nacional y a nivel regional, pero fue un año cuando la famosa sequía que hubo en Rusia... Tampoco habrá buena cosecha de forrajes. En este caso el precio lo marca el productor. El problema es que este año apenas se recogerán alfalfas, bezas o paja en la provincia, lo que significa que los ganaderos tendrán que comprarlo fuera. Van a tener consecuencias complicadas para abastecer la ganadería y eso hará que los precios a nivel del ganadero se le eleven mucho. El pasado año los forrajes se pagaron a menos de 10 céntimos y a estas alturas alcanzan el doble. En Castilla y León se siembra únicamente el 14% del cereal de invierno con semilla certificada. Los que las cultivan aseguran que ofrecen una mayor seguridad en la germinación. Los agricultores, sin embargo, achacan que son demasiado caras y que después no se ve recompensado en su producción. Además se quejan de que son difíciles de conseguir. En Castilla y León solo el 14% del cereal nace con semillas certificadas. En Suecia es el 80%, en Francia el 55%. Y la industria especializada aconseja, no podemos competir con Europa en los precios, hay que diferenciarse por la calidad. Cuesta lo mismo traerte el trigo desde el Mar Negro y desde Norteamérica prácticamente que llevártelo de otra provincia, en camión. Y entonces al final tenemos que competir por calidad. A los profesionales del campo no les salen las cuentas, lo siguen viendo demasiado caro. Lo que no puede ser todos los años es comprar por una explotación de 100 hectáreas 20.000 kilos de semilla certificada, que a 600 euros la tonelada, eso es inviable. Ha bajado lo nuestro pero no ha vuelto a bajar, pues ni la semilla, ni el abono, ni nada de nada. Mientras, la Junta intenta convencer a los agricultores. Una semilla certificada es sinónimo de mayor productividad, de más resistencia a enfermedades y de menos fungicidas. La genética da saltos de tres en tres y, por lo tanto, tenemos que seguir luchando en avanzar en ese uso de semilla certificada. Y en ese trabajo de innovación, el Itacil continúa las investigaciones agronómicas para desarrollar nuevas variedades que se adapten al clima y a los suelos de la comunidad. Pisan un terreno complicado. Los productores en ecológico hacen malabares para dar con las semillas que fructifican en sus huertas. He intentado este año, por ejemplo, el anís y hinojo que tengo y no he encontrado semilla ecológica. La mayoría llegan de Centroeuropa. Muchas holandesas están intentando solo que se siembren ecológico lo que las casas de semillas quieren. Se refieren a las maniobras de las grandes compañías. Producen pocas semillas y prohibitivas de precio. Nos vamos a quedar parados porque no haya semillas. Hemos echado hacia adelante, produciendo muchas de nuestras semillas. Pueden multiplicar para sí mismos, pero no está permitido cedérselas a otros agricultores. Las semillas son caras y cuando nosotros multiplicamos vemos la cantidad de semillas que se pueden producir a un coste muy bajo. Ahí vemos como de un mismo calabacín salen cientos de semillas. Yo, por ejemplo, este cilantro le he traído de Sevilla, pero solo lo podría utilizar yo. Yo sí puedo reutilizarlo, pero no lo podría utilizar otro agricultor. Esta campaña, las semillas de patatas certificadas en ecológico, han sido de las más difíciles de encontrar en el mercado. El viernes se producía una imagen curiosa. Ovejas cruzando por el centro de Soria. Pues bien, hoy han llegado a tierras altas. Solo quedan dos rebaños en toda la provincia y no hay relevo generacional. Por eso la octava edición de Somos Transhumantes se pretende dar a conocer esta forma de vida y todo lo que conlleva. Una tarea tan tradicional como la de esquilar no es fácil de ver si no es en eventos como este. Un oficio que también ha evolucionado. Mi abuelo y mi padre se esquilaban a tijera. Lo que es una tijera ya se va modernizando en máquina de esquilar. Nosotros todavía he ido en campañas, pero ya solamente me he ganado. Y las exhibiciones y esto, con las nuevas tecnologías, se hace más rápido. Y ya las más profesionales se suelen esquilar sueltas. Por los montes de tierras altas, las ovejas se aproximan hasta la localidad de Los Campos, donde concluye su recorrido desde zonas septentrionales. Aquí es donde se procede al conteo y se separa el ganado. Tierras altas no se entiende sin la transhumancia, sin esos rebaños de ovejas merinas. Hay mucha tradición, mucha historia detrás. Bueno, todo el mundo piensa y ve máximo época de más esplendor la mesta, pero ya los celtíberos eran transhumantes. Quiero decir que esta zona es lo que es por la transhumancia. En un ambiente tan pastoril no falta el plato más típico, las migas. Lo más importante para las migas es echarlas a remojo dos días antes y tiene que llevar el agua suficiente, o sea, ni mucha ni poca. O sea, que las medidas, la verdad es que hay que tenerlas muy en cuenta y llevar mucho cuidado. Una forma de recordar a las familias transhumantes y sumarle una vertiente turística. Paloma Sanz es ya la nueva presidenta del Partido Popular en la provincia de Segovia. Hoy ha sido elegida con el 94,75% de los votos y toma el relevo de Francisco Vázquez, actual secretario general del PP en Castilla y León. Sanz era la única candidata a esa presidencia y ha defendido su proyecto como integrador, asegurando que hoy el partido sale más reforzado. En el Congreso ha estado presente también el presidente del PP de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas. ¿Queremos fortalecer la figura del concejal y de alcaldes como verdaderos resortes de esta profesión? ¿Queremos, tenemos y debemos dignificar la profesión política? Tenéis que soñar la fuerza con que haya un alcalde o alcaldesa popular en Segovia, en la capital, Paloma, para las próximas elecciones. Y tenemos que soñar y lo vamos a conseguir con una mayoría amplísima, con Alfonso Fernández Mañueco como candidato al Gobierno de Castilla y León en las próximas elecciones. Nueva jornada electoral en Francia en esta ocasión para elegir la composición de su Cámara Legislativa, la Asamblea Nacional. Son unos comicios a dos vueltas, la primera este domingo y la segunda el próximo día 18 de junio. La Asamblea Nacional tiene 577 diputados. La formación del presidente Macron necesita la mayoría para poder gobernar de manera cómoda. Si no consiguiera esa mayoría, se vería obligado a una cohabitación con la izquierda o la derecha para sacar adelante sus propuestas legislativas. Son los cinturones falsos de explosivos que portaban los terroristas del atentado de Londres de la semana pasada. Las fotografías las ha difundido la policía británica. Son bombas simuladas con las que aseguran que su intención era aumentar aún más el pánico y el terror a su paso. Eran tres hombres, recuerden, que murieron abatidos por la policía y antes lograron asesinar a ocho personas en las calles de Londres. Hace un mes y medio la ciudad de Zamora quedó conmocionada tras el fallecimiento en picos de Europa de tres jóvenes montañeros. Hoy sus compañeros de deporte y aventuras les han rendido un sentido homenaje. Y el lugar elegido para hacerlo ha sido este, el bosque de Valorio, donde todos los amantes del deporte y la montaña comienzan haciendo sus pinitos. Aquí vienes a correr, aquí vienes a entrenar, aquí vienes... ...y ellos con más motivo, porque las paredes esas que hay para ahí, en la parte de abajo de la vía y tal, pues sirvieron en sus primeros inicios, pues las primeras trepadas, ¿no? Ahí le empieza a entrar un poco el gusanillo. Luego una sencilla marcha caminando que han abierto los familiares de los tres montañeros. Los pasos han sido algo más lentos, los sentidos abrazos y el apoyo esenciales. Así se ha recordado a los tres compañeros que se dejaron la vida en las montañas. Pues conocía sobre todo más a Fernando, a los dos chicos los conocía pues de vernos por allí y hombre, se les echa muchísimo de menos y un pequeño homenaje por ellos. Pues porque éramos muy amigos de ellos y claro, lógicamente pues queremos estar con ellos. Como lo hemos estado todos estos años escalando, corriendo con ellos, haciendo deporte. Pues mira, somos gente también de la montaña y podríamos haber sido cualquiera. Para montar, por última vez como montábamos con ellos por aquí. Los compañeros de bicicleta de Fernando, Daniel y Rubén han querido plantar aquí tres árboles para que permanezcan en la memoria de todos. Hoy en Laguna de Duero, en Valladolid, moteros de distintos puntos de Castilla y León celebran el Día de la Moto. Desde 2015 se organizan de forma itinerante por la provincia vallisoletana concentraciones para conmemorar este día. El mensaje de este año es la seguridad. Quieren que los moteros se conciencien de lo importante que es una conducción responsable y piden respeto al resto de vehículos con los que comparten la calzada. Hay que concienciarnos de que están las motos, las bicis, los autobuses, los turismos y demás. Y tenemos que compartir las vías. Entonces lo que queremos es, a través de la seguridad vial, que el motero se conciencie de que esto es una ciudad y no es un circuito. Entonces tiene que ser responsable. Nos juntamos a todos los sitios que podemos para manifestar lo que es la moto, la vida de la moto. Nos une el que la gente se comprometa a ser responsable, a hacer un uso responsable de la moto. A vestirse de gala en Laguna de Duero, porque es nuestro día. Y esperemos que lo pasemos muy bien y transmitamos lo que tenemos. Simpatía, bienestar, un buen hacer. Las mejores unidades del Ejército del Aire se han dado cita hoy en León como acto estrella del 25 aniversario de la Academia Básica de la Virgen del Camino. Durante más de cuatro horas se ha llevado a cabo una espectacular exhibición aérea con participación de aviones y helicópteros representativos de la historia de la aviación española. La patrulla Águila y el sonido y las maniobras del Eurofighter, capaz de superar los 2.000 kilómetros por hora, han llamado especialmente la atención al público. Más de 50.000 personas se han acercado hasta el aeródromo de la Virgen del Camino. Tienen fama de animales esquivos, muy independientes y hasta de mal carácter, pero los que conocen bien a los gatos dicen que nada de eso es cierto. De hecho, pueden ser una gran terapia contra el estrés. Es lo que ha llevado a la Fundación Luna de Salamanca a abrir un peculiar espacio donde quien lo desee puede acudir simplemente a estar rodeado de gatos. No me digan que no dan ganas de acariciarlo, ni arisco, ni poco cariñoso, ni aburrido. Los defensores de los gatos afirman que son un animal muy sociable y que pueden hacer mucho por nosotros. La Fundación Luna se dedica en Salamanca a recoger gatos abandonados y algunos están en Luna Gatuna, un espacio abierto donde se busca dar a conocer realmente cómo son estos animales. Para acercar los gatos a la gente que no los conoce y que quiera adoptar también y quiera venir. También viene gente que no quiere adoptar un gato, pero quiere estar con ellos porque les gustan los gatos, pero por el motivo que sea no puede tenerlos. Viene gente a Luna Gatuna no a adoptar, sino también para estar con gatos. Y es que los gatos nos ayudan a desconectar. Simplemente pasar un rato rodeado de ellos, leyendo un libro, jugando o interactuando, es toda una experiencia. Los gatos se están pululando. Muchas veces te miran, sencillamente, y bueno, pues te están mirando. Otras veces pasan, otras veces se acercan, otras veces se pasan y te rozan. Pues eso es súper interesante. Estos puntos de encuentro surgieron en Japón y se han ido extendiendo por el mundo. De momento este es el primero en nuestra comunidad. Dar urticaria es una expresión que se suele utilizar cuando algo no gusta. Pero detrás de esa dolencia hay muchos pacientes que, además de tener mala calidad de vida, sufren el estigma de las falsas creencias acerca de la urticaria. Para darle la vuelta a estos mitos, se ha puesto en marcha una campaña de concienciación. María Antonia tiene urticaria crónica desde hace 24 años. Es una de los 300.000 españoles que padecen la enfermedad. Ha sufrido sus efectos físicos, emocionales y laborales. ¿Cómo te presentas delante de cara al público con la cara como una defesio? O sea, estás como un monstruo. Entonces la gente se aparta porque dice, ¿esto contagia? No, no es contagiosa. Es uno de los mitos a los que esta campaña quiere literalmente dar la vuelta. Se trata de una afección cutánea impredecible que aún tarda en diagnosticarse. Puede pasar incluso medio año, a veces a un año, en algunos casos. Y esto es lo que queremos intentar que se acorte lo antes posible. Es decir, que el diagnóstico pueda ser rápido, pueda ser precoz y que se pueda instaurar un tratamiento también mantenido, bien realizado. Esta campaña de concienciación recorrerá nuestro país la próxima parada, Salamanca, a finales de junio. Centenares de vecinos de Tordesillas participaron ayer en el Día del Tratado. Una recreación que recuerda a uno de los acontecimientos más importantes de la historia y que puso a la localidad vallisoletana en el centro del mundo con la firma del acuerdo por el que se dividía la tierra conocida hasta ese momento. El 7 de junio de 1494, castellanos y portugueses se repartían el mundo en Tordesillas con la firma del Tratado. 523 años después, sus actuales vecinos siguen recordándolo con orgullo en una recreación que cumple 15 años. Yo estoy convencido que si esto en vez de ser en Castilla y León, en Valladolid, fuera, no sé, Cataluña, tendría mucho mensaje, si hubiera dado mucha más importancia a la que realmente le damos los castellanos. Una línea imaginaria que dividía el Atlántico de polo a polo, situada a 370 leguas de Cabo Verde y que hoy sigue marcando una diferencia lingüística. Ahora mismo más de 600 millones de personas vivimos en países que tenemos como lengua oficial el español o el castellano, gracias al Tratado de Tordesillas. Por eso para los tordesillanos este es un momento que quieren vivir en primera persona. Salimos unas 200 personas. Ya nos vamos conociendo todos y cada uno tiene ya su propio papel adquirido. Bueno, involucrarse en ello, volcarse en ello y hacer que el nombre de tu pueblo sea conocido y conocido por algo bueno. Pero esta es también una cita para los visitantes, pues en otras ediciones esta recreación del Día del Tratado ha llegado a congregar a 3.000 personas. Y Aranda de Duero ha recordado por segundo año consecutivo uno de sus episodios históricos más importantes, la celebración de su concilio del año 1473. La recreación de este acontecimiento se ha llevado en lugares clave de la villa como la Plaza del Trigo o el atrio de la Iglesia de Santa María. En el siglo XV los ciudadanos de Aranda se revolucionaron porque algo histórico iba a ocurrir en su villa. Aquí se tomaban decisiones no solamente eclesiásticas sino también políticas. Tened en cuenta que estaba la princesa Isabel también, que luego sería la reina. El concilio, que se organizó aquí en el año 1473, atrajo a nobles, obispos o procuradores que se reunieron para zanjar ciertas prácticas polémicas y rumores relacionados con el clero y con otros estamentos. Había ciertas cosas que no estaban bien hechas por los pastores de la Iglesia y lo que pretendía el concilio era ajustar y reconducir en esas vistas a llevarlo todo en orden pues esos comportamientos que no estaban correctos. Ahora en el siglo XXI, 35 actores arandinos se han encargado de revivir este episodio histórico. El año pasado fue el primero y este es el segundo, entonces ahí ya teníamos un punto ganado. Pero bueno, siempre hay gente nueva en el elenco y entonces tienes que acomodarte a gente nueva. Cuatro puntos icónicos de la ciudad han sido escenario de este concilio paseable. Más de un centenar de antiguos y actuales miembros de la Banda Municipal de Música de la Villa Seguiana de Coca celebraron anoche un concierto muy especial. Se trataba de reunir a representantes de las diferentes generaciones que han construido la historia de esta agrupación que celebra ahora el centenario de su fundación. Con su música les dejamos hoy, volvemos a las ocho y media. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!